En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo nuestro Salvador esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo Jesús dijo a sus discípulos No den las cosas sagradas a los perros, ni arrojen sus perlas a los cerdos. No sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes para destrozarlos. Todo lo que deseen que los demás hagan por ustedes, háganlo por ellos. En esto consiste la ley y los profetas. Hermanas, entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y es pacioso el camino que lleva a la perdición y son muchos los que van por allí, pero es angosta la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida y son pocos los que lo encuentran. Queridos hermanos y hermanas, ya en el Antiguo Testamento, en el libro de Tobías, se advertía no hacer con los otros lo que no quieres que hagan contigo. Era una recomendación para evitar ser causa de daño, de perjuicio para los demás. Jesucristo da un paso adelante, sin omitir la enseñanza del Antiguo Testamento, agrega que además de evitar dañar a los otros, hay que hacer con los otros todo el bien que nos gustaría que ellos, que ellas hicieran por nosotros. Jesús es tan proactivo en el bien, pidámosle al Señor que nos ayude a seguir sus pasos, a que también nosotros intentemos con los demás, no sólo evitarles el daño, evitar caer lo que llamamos normalmente el pecado de omisión, es decir, que no quede sin hacer el bien que pudimos, que nos desvivamos cada uno por hacerlo vida, sabiendo que es estrecho el camino y angosta la puerta que lleva a la salvación, es decir, será siempre fácil practicar el bien, yendo más allá de la justicia, más allá de lo establecido, siguiendo el corazón de Jesús traspasado de amor en la cruz. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga aquel Cristo que por nosotros dio la vida, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.